Hola, soy Laura Lara, profesora de Historia Contemporánea y de Historia de América, y voy a hablar de la historia de Sisi, Elizabeth de Baviera y su amor por los animales. En el cine vemos cómo esta joven princesa era una gran amante de los animales y de la naturaleza, pero es que, además, ella vivió siempre acompañada de perros y de caballos. Tuvo algunos preferidos, como fue el perro Shadow, Sombra, que es casi una metáfora de la compañía que le daba a la emperatriz, y también dos caballos favoritos que fueron dominó y nihilista. El segundo es casi un presagio de su propia existencia. Esta mujer, que medía un metro setenta y cuatro aproximadamente y pesaba cincuenta kilos, que se piensa que pudo padecer anoresia, tuvo un matrimonio bastante desgraciado por culpa de su suegra, la emperatriz Sofía. Desde la muerte de su hijo Rodolfo, ella no quiso hacerse más fotos. Era una técnica que estaba empezando a abrirse camino en Europa. Y su larga melena, que le llegaba hasta los tobillos, la utilizaba para tapar el rostro cuando se consideraba observada y también se dice que llevaba velos para acompañar ese luto. En un libro de María Lara y mío, breviario de historia de España desde Atapuerca hasta la era de la globalización, hablamos también de la emperatriz Elizabeth de Baviera, la penúltima en el imperio austrohúngaro, solamente después seguida por cita. Y es que ella entroncó con el mundo hispánico a raíz de que surgió la idea de que su cuñado Massimiliano se convirtiera en el emperador de México, una historia que acabó muy mal. Pero también la de la propia Sisi tuvo un final dramático, como si de una de esas óperas que a ella tanto le gustaba contemplar se tratara, porque el 10 de septiembre de 1898 un anarquista la hirió en el pecho en Ginebra con un estilete mientras la emperatriz paseaba con su dama. Al principio pensaron que el estilete no se le había clavado en el cuerpo, pero cuando le quitaron el corsé se dieron cuenta de que esa hemorragia era irrefrenable. Y así acabó sus días Elizabeth de Baviera, la emperatriz defensora de los animales.